muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world warships bueno después de bastante tiempo sin subir vídeos problemas personales de trabajo y todo lo demás cosas cotidianas que pasan en la vida hemos vuelto y hemos vuelto para hacer un análisis ya que la empresa me lo ha pedido del nuevo barco premium que está a la venta ya salió el día miércoles 7 de diciembre salió a la venta el uss en missouri nombrado con las siglas bb 63 un hermoso barco 262 metros de eslora papá muy lindo muy lindo barco hermoso me ha gustado tiene muchas características buenas tiene otras en contra que lo vamos a ver ahora en este análisis perdón y bueno como saben todos es un acorazado clase iowa fue el cuarto de los acorazados que fue nombrado en honor al estado norteamericano missouri así que y fue el último acorazado construido por la armada norteamericana en este mismo barco se firmó el tratado de paz o la rendición de japón del imperio japonés y que puso fin a la segunda guerra mundial así que bueno algo de historia ustedes ya saben mi amigo tal y gran que es el encargado de las leyendas navales ahí ya les voy a dejar el link para que vayan y vean toda la información sobre este barco en su parte historial digamos algo para destacar que estuvo aparte de la guerra del pacífico o sea en las batallas del pacífico estuvo en iwo jima okinawa creo y en el archipílago japonés más o menos sí después participó en la guerra de corea y por último estuvo en la operación tormenta del desierto en enero y febrero de 1991 en la guerra del golfo esa fue su última intervención pero bueno es uno de los buques que aún sigue estando en la marina norteamericana bueno dicho esto vamos a pasar a los detalles para no hacerla tan larga como vieron hay animaciones sobre este barco está bueno está la mesa servida ahí está la mesa donde se hizo el tratado perdón la firma de rendición como podrán ver acá en pantalla y hay animaciones yo no sé si en otros barcos premium hay no los he visto ustedes corríjanme pero hay animaciones como podrán haber visto el cocinero el cocinero el grumete andaba por ahí dando vueltas por ahí tengo al capitán también por ahí sale el capitán a hacer ejercicio acá está mirada a practicar porque porque el capitán que yo tengo mirada es este cocinero el capitán que yo tengo que le puse es steven sigal el que venía era benjamín jodd yo lo cambié por steven sigal ya que tenía mis seis puntitos de de experiencia para repartir así que bueno acá lo puse perdón estoy hace bastante frío estoy con un poco de de refrio ya que estamos acá vamos a ver cómo repartir mis puntos de experiencia para el comandante o capitán en este punto uno yo me mandé un mocaso y lo puse ahí como cargador experto y no tiene nada que ver con este barco no le den bolilla pero lo gasté a ese punto no sé por qué la verdad que lo puse y no me di cuenta y después bueno no voy a redistribuir primero porque no tengo tanta plata o sea tengo los doblones como para redistribuirlo pero ya está ya fue así que le puse cargador experto en algún momento puede llegar a servir pero este barco se destaca mucho por su batería ap así que en lo que es alto explosivo no 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 hace mucho mucho daño bien entonces vamos primera el primer punto para poner al que recomendamos nosotros sería base de supervivencia después tenemos experto en puntería después sería superintendente luego pasaríamos a lo que sería prevención de incendios entrenamiento de fuego avanzado y por último lo yo yo digo martín martal control manual del armamento secundario esto porque yo lo quiero llevar full full secundaria full antiaéreos es un barco que va muy bien con antiaéreos y tiene muy buena secundaria entonces repasemos serías super base de supervivencia experto en puntería superintendente importantísimo después prevención de incendios y esto ya lo vamos a ver por qué después pasaríamos entrenamiento de fuego avanzado para ya tener al 100% full antiaéreo y por último control manual de entrenamiento secundario de armamento secundario podríamos llegar a ponerle experto en ocultación pero es un barco muy grande como dije 262 metros de eslora bastante grande y se ve se ve se ve bastante bien vamos disposición de blindaje como verán la cubierta o sea o blindaje espaciado como le decimos nosotros en borros tanks tiene un espesor de 32 milímetros a 38 milímetros y lo que es la parte de cubierta también 38 milímetros vamos a sacar lo que es todo esto vamos a dejar solamente esta parte esta parte de la que más nos interesa a nosotros es el cinturón de blindaje de la ciudadela debo aclarar qué según el testeo que he hecho tiene un buen cinturón en cuanto a ver acá voy a colocarle esa parte para que ustedes vean las protuberancias tienen 38 milímetros y la cubierta de la ciudadela tiene 152 milímetros tiene una muy buena protección contra torpedos milímetros y algo ya lo vamos a ver en la partida que tengo en la replay que tengo grabada para para mostrarles el daño que me hace un torpedo mil no más de mil me sacó un torpedo y en la parte de acá trasera o sea donde tengo solamente un blindaje de 38 32 de 32 milímetros de espesor bueno veamos la parte de la ciudadela no tiene ninguna cuña como como sabe tener los barcos alemanes en este caso los norteamericanos no tienen ninguna cuña y la base de la cubierta de la ciudadela la cubierta de la ciudadela es de 152 milímetros después tenemos el cinturón de blindaje de la ciudadela son 307 milímetros 297 por debajo del nivel del mar perdón 163 debajo del nivel del mar y la ciudadela 58 milímetros he notado que se le puede hacer ciudadela fácilmente a este barco se le puede hacer ciudadela muy bien más que nada los los barcos que tiran los proyectiles que vienen en que toman altura y caen de arriba hacia abajo o sea que siempre hay que apuntar un poquito más tirando a esta parte no a la base del nivel del mar sino a más o menos un poquito más a esta altura entonces el proyectil hace una trayectoria y cae sobre la ciudadela desde arriba hacia abajo penetrando la superestructura que la superestructura no tiene nada de blindaje 19 milímetros y ahí pasaría directamente al cinturón de la cubierta de ciudadela al cinturón de blindaje y pasa para abajo no es imposible hacerle más que nada en tier 9 tier 10 no es imposible hacerle ciudadela a este barco bueno veamos la base de supervivencia tiene 78 mil 300 puntos de vida con una protección de torpedos de 27% en la reducción de daño como dije esto se puede llegar a mejorar por el momento sería más o menos la base que tiene para supervivencia de torpedos bien con respecto a la artillería veamos acá están los puntos importantes la batería principal es de 406 milímetros mk7 vienen tiene tres cañones o sea tres si tres cañones por tres o sea tres torretas por tres cañones ahí está para que salga mejor el tiempo de giro de las torretas es de 36 segundos está muy bueno eso está muy bueno a mí me gustó para hacer un acorazado la verdad que el tiempo de giro de torreta es muy rápido está muy bueno el tiempo de recarga también me gustó son solamente 30 segundos como digo para hacer un acorazado también está aceptable se puede llegar a bajar con las mejoras pero ya lo vamos a ver más adelante la dispersión máxima es de 261 metros esto sí está como un poquito tocado no me gusta mucho la dispersión y también ya lo vamos a ver más adelante con las mejoras que le he puesto el proyectil alto explosivo tiene un daño máximo de 5700 con una probabilidad de incendio del 37% el proyectil AP tiene un daño máximo de 13500 que hemos hecho daño de 13500 o sea que no es imposible hacer ese daño y el alcance del disparo es de 23,4 kilómetros yo lo he subido un poquito más con las mejoras y alguna que otra banderita la velocidad del proyectil AP es de 762 metros por segundo esto hace una pequeña parábola tiene una pequeña parábola el proyectil disparando a muchos kilómetros a su máximo alcance que serían 23,4 kilómetros y lo hace muy interesante porque al bajar baja con toda velocidad y causa muchísimo daño y la velocidad del proyectil alto explosivo es de 820 kilómetros después tenemos batería bueno no mostré los cañones principales son gigantes son 3, 2 en proa y 1 en popa bien vamos con la batería secundaria multipropósito de 127 milímetros están repartidas por todo el barco son 10 por 2 cañones y el alcance tenemos 6 kilómetros de alcance de la batería secundaria debo decir que dispara solamente proyectil alto explosivo y tiene un daño máximo de 1800 de daño bien dije multipropósito porque ahora lo vamos a ver en las antiaéreas porque tenemos como defensa antiaérea también el cañón de 127 milímetros después tenemos 29 ametralladoras de 20 milímetros MK20 29 ametralladoras por 2 después tenemos 20 cañones de 40 milímetros Bofords MK2 apostados por todo el barco y como dije primero la defensa multipropósito antiaérea que hace también como tipo pum pum explosivo en el aire y reparte esquirlas bien lo estoy haciendo rapidito porque no quiero que se alargue mucho el video porque después me dicen que son aburridos pero como para que veamos un pantallazo general acá pueden ver como están dispersas todas las baterías antiaéreas aparte de la secundaria recordemos que la secundaria hace como multipropósito y trabaja como antiaérea fíjense la cantidad de antiaéreos que trae tiene muy buenos antiaéreos por eso decía yo la skill fíjense en esta parte esta parte que estoy mostrando acá la cantidad de ametralladoras que tiene en la parte de popa una muy buena muy buena batería antiaérea por eso decía yo con la skill del capitán llevarlo a full a full antiaéreas y con las mejoras que ahora vamos a ver bien los consumibles que trae bueno es algo importante en este barco que es el radar de vigilancia donde tenemos un alcance de 9,45 kilómetros o sea a 9,45 kilómetros vamos a poder lanzar el radar y tener visibilidad a los barcos que están dentro de cortinas de humo y todos los que estén a su alrededor que sean que estén trabajando con ocultamiento por supuesto está activo por 35 segundos y el tiempo de recarga es de 180 segundos esto en la parte gratis en la parte premium está activo o sea el tiempo de recarga es de 120 segundos la diferencia que tiene solamente es esa que de 180 pasamos a 120 y el número de carga serían 4 en vez de 3 en este caso teniendo así a un superintendente bueno y el equipo de reparaciones como todo Battleship viene gratis y también tenemos 4 cargas en la parte gratis y en la parte premium 5 y el tiempo de recarga es de 80 segundos en la parte premium y en la parte gratis sería de 120 segundos vamos a las mejoras perdón yo puse modificación 1 de los armamentos auxiliarios esto me da 100% de la supervivencia de la batería secundaria y de la antiaérea por esto de que tiene muy buena batería secundaria y muy buena antiaérea esta parte de los armamentos principales como no tiene torpedos tampoco quise modificarlo pero podría haberlo puesto por el riesgo de incapacitación a la batería principal cosa que si me han hecho daño a la batería principal esto no lo mostré en la disposición de blindaje no mostré el cinturón de blindaje de la torreta sería de 439 432 en la parte frontal en la parte lateral 241 y 184 milímetros en la base de la batería principal o primaria bien salgamos de aquí salgamos de aquí salgamos de aquí o sea en tier 9 tier 10 te hacen daño en la batería principal después tenemos modificación 2 de las armas antiaéreas esto me da un más 20% al alcance máximo del fuego de las armas antiaéreas esto lo puse para llevarlo ya así full antiaéreo podría haber puesto esta pero me baja un poco el rango de la defensa antiaérea pero si me da más un poquito al alcance máximo de la batería principal pero esto lo cambié por esto que me da más perdón es por esto donde está acá que le voy a poner esta 50% más al rango de adquisición de segura de barcos enemigos y más 20% al rango de avistamiento le voy a poner esta más la skill no es cierto ya tendríamos un poquito más la adquisición de de objetivos así que esta sería la que le voy a poner en el último punto de 2 millones de plata después le voy a poner modificación 2 del sistema de control de daños porque porque lo incendian muchísimo muchísimo por eso decía yo en la skill del capitán los pasos a seguir primero esta después esta superintendente después después pasamos a esta no después de superintendente vamos a poner esta prevención de incendios y después pasamos a lo antiaéreo y a la otra al otro punto porque te lo incendian muchísimo 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 es la verdad que es una cajita de fósforo o sea lo prende fuego con nada es bastante bastante incendiable entonces le vamos a poner en la de un millón control eh modificación 2 del sistema de control de daño y acá le puse modificación 1 del sistema de control de daño también que me da un 3% al riesgo de inundación y un 5% al riesgo de incendio o sea junto con esta vamos a evitar que nos eh incendien tan seguido esta es la más importante sale 3 millones de plata y me da un menos 11% la dispersión máxima de los proyectiles de la batería principal esto es lo que yo decía anteriormente eh perdón por el asunto de la dispersión de 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 la artillería principal y acá la vamos a ver donde era que estaba eh 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 donde está eh la dispersión la dispersión dispersión no me acuerdo donde estaba bueno era de no 261 metros entonces con esta evitamos esa dispersión tan grande que tiene y hacemos que los proyectiles vayan más juntitos y podamos provocar eh mayor daño más que nada a la gente novata como yo que le cuesta tanto la parte de puntería bien dicho esto volvamos a lo que es las características del barco maniobrabilidad 33 nudos esto me parece importantísimo muy buena velocidad punta para una battleship muy buena velocidad punta y lo que me sorprendió más fue la aceleración que tiene no tarda nada en tomar la velocidad punta de este barco los 33 nudos muy buena aceleración no así cuando paramos en seco tarda mucho en parar el barco son muchísimas toneladas para parar si no mal recuerdo mil y algo de toneladas no recuerdo bien capaz que estoy mandando cualquiera pero la velocidad máxima 33 nudos y la aceleración es muy muy buena no tardamos nada en tomar esa velocidad máxima el radio de círculo de giro en círculo es de 920 metros gigante gigante tardamos muchísimo en girar debo decir que pierde muchísima velocidad cuando vamos girando y el tiempo de giro del timón es de 19,4 segundos más o menos aceptable acá lo han toqueteado un poquito porque yo tuve el barco antes de ser lanzado y tenía 16 coma y algo y ahora lo tocaron y lo subieron a 19,4 segundos así que este ya sería la parte final del barco ya puesto después de venta así que hay y hay algunos bugs que estuvimos viendo con walter que bueno nada importante así que pero bueno el giro del timón era antes de 16,3 si no mal recuerdo y ahora lo subieron a 19,4 pero digamos que el giro del timón es aceptable ocultamiento tenemos un ocultamiento de 15,7 kilómetros el rango de detectibilidad por mar y de 14,2 en por aire bien que más me queda nada más nada más bueno yo le puse algunas banderitas le puse estas para para probarlo con respecto a las proyectiles explosivos pero no no la verdad que no hace nada 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 de daño no hace nada de incendio así que no se gasten en este en este punto si está bueno montar todo lo que es experiencia para el comandante en este caso por ejemplo el 20% para la extinción de incendio por esto de que lo incendian tanto le puse esta 20% más a los créditos obtenidos en batalla y alguna que otra bandera que ya se me consumió bueno le puse la banderita de un año porque porque tengo en en el mod de banderas tengo la bandera argentina acá no se ve pero en el mod de banderas tengo la bandera de mi país en cuanto al camuflaje es el camuflaje que ya viene y es el mismo que teníamos en halloween que nos da un 3% al rango de detectibilidad por mar más 4% a la dispersión máxima de los proyectiles y 100% a la experiencia obtenida en batalla si podrán ver es lo mismo lo mismo bien dicho esto vamos a pasar a una replay para que ustedes vean y ahí nos despedimos de este análisis y testeo de este gran barco el Missouri clase Iowa tier R9 americano ahí nos vemos bien ya estamos de vuelta en partida acá voy a mostrar más o menos el giro de torreta quiero que vean bien como gira la torreta bien tiene una muy buena velocidad de torreta muy fachero él algo que no dije en la en la presentación las diferencias que tiene con el Iowa perdón el Iowa original porque en realidad es igual es un clon el Iowa tiene montado un casa y en este caso el Missouri tiene radar eso por un lado y por el otro bueno el precio al que salió a la venta ayer ayer o sea estoy grabando hoy jueves 8 ayer 7 salió a la venta y es de 750.000 de experiencia libre anoche estábamos hablando con los compañeros de del grupo de facebook en latinoamérica eh sobre sobre este barco y hablábamos sobre su precio de venta en dinero eh yo tuve una una noticia sobre que íbamos a tener eh venta más adelante por dinero pero no sé no tengo novedades y la gente de ahí del foro o del grupo perdón me comentaba que no que ellos habían escuchado que no pero bueno eso ya lo iremos viendo en el correr del tiempo hoy por hoy sale 750.000 de experiencia libre bueno vamos a lo que es la partida para que veamos bien como se maneja y como se debe trabajar con este barco yo voy a seguir a otro Missouri que está ahí adelante mío como verán vamos en esta partida debo adelantarles que fue derrota porque la verdad que el equipo dejó mucho que desear eh éramos top tier con el Missouri y había un Ibuki que la verdad que me tocó las bolas bastante tiempo no me lo podía sacar de encima y vamos a notar también el poder de fuego de los proyectiles AP ahí hay un North Carolina vamos a hacer una primera prueba de fuego disparo arriba de la línea de flotación fíjense como va la trayectoria del proyectil se despinta así que pierde la trayectoria del proyectil bien ese atago va a morir también como verán estamos trabajando atrás aprovechando nuestro rango de disparo que es de 23,4 y ese pobre pensacola de acá que le llegue a mis proyectiles fíjate lo que hace ¿no? 28.000 y algo casi 30.000 adentro dos ciudadelas primera sangre ataque bastante bien eh pobre pensacola la verdad que jajaja murió apenas entrando en batalla y por una sola salva bien ven lo que le digo el ibuki ahí estaba atrás me prendió fuego compenso con la reparación espero a que me siga incendiando y después reparo esto acá ves por ejemplo el giro de timón que yo les decía me va a costar encallarme la parte trasera del barco el giro de timón la verdad que confiaba en el giro de timón que teníamos antes de que saliera a la venta y bueno ahí quedé quedé atascadito un poquito pero no quería perder la concentración en cuanto a el enemigo ahí voy a apuntar en ciego voy a alargar con las tres los tres cañones los tres proyectiles traseros se pierde la visibilidad pero le hago una penetración bien logramos salir del atasco tenemos la ayuda del amagi otro ibuki y el misuri nosotros de este lado hicimos bastante bien nuestro trabajo la verdad que el trabajo de los dos misuri el mío y el del compañero que estaba ahí fue primordial para conquistar este lado del mapa y sacarnos de encima a bastantes enemigos ahí el atago no sabía si tenía buen tiro estaba más o menos a 19 kilómetros estaba retrocediendo y ahí apunto cuando veo que empieza a acelerar más o menos seguimos la trayectoria de los proyectiles y se va largo se va largo se va largo bien vieron como les decía en cuanto a a la parábola que hace cuando sale el disparo del cañón sale muy fuerte muy rápido y la verdad que que da hace toma una buena altura y después cae con muchísima más velocidad acá está la situación que les contaba al principio que me como un torpedo y no eran mil y algo eran 27 mil y algo me sacaron al pegarme en el cinturón trasero que tengo 32 de blindaje el caguero que está ahí pintado me hace ese daño acá una puntería mala que le vamos a hacer la manquez no se me va todavía me gusta mucho jugar con acorazados me gusta mucho jugar acorazados cruceros ahí hay un Missouri que voy a hacerle la prueba de de ciudadela apunte a la ciudadela y justo justo empieza a subgirar o sea a virar y le hago dos perforaciones un impacto dos impactos una perforación y acá veo ya los torpedos y encima tengo que decirles que una mala suerte terrible la mía me como un torpedo y se termina el rango de torpedos jajaja justo cuando me voy a me como el torpedo se termina el rango de torpedos mira ese torpedo me da y ahí termina el rango de torpedos no eso es mala suerte realmente reparo la inundación porque son 32 milímetros nada más de chapa como le decimos ahí quiero apuntar otra vez al miyogi al Missouri pero se despinta y cuando se despinta las balas o los proyectiles van a la montaña bien acá el atago también que me estaba molestando aparte del ibuki trato de ver si tengo tiro como puedo planificar el tiro ahí ya lo tenía casi listo cuando veo que empieza a girar cuando veo que empieza a girar espero a ver que posición va a tomar veo que queda en línea recta y le disparo solo logro penetrarle con 4.452 un solo proyectil ahí ya vuelve a aparecer el caguero apunto más o menos va a 13 kilómetros apunto a 15 debería haber apuntado un poco más arriba y no a 15 sino a 16 17 tal vez pero la trayectoria iba bien sino que debería haber apuntado un poco más arriba bien como verán con las mejoras los proyectiles van juntitos y van bien debería haber grabado o haber puesto en este video sin la mejora de de la dispersión para que vieran bien para que vieran bien me pareció interesante esta partida más que nada mostrando el tipo de daño que puede hacer este barco siempre manejándonos atrás acá Subvira otra vez pone y le hago una sobrepenetración nada más al Missouri quería demostrar como se le hacía una ciudadela a un Missouri pero bueno no llegué a mostrar más adelante van a ver que nos enfrentamos cara a cara entra en rango de secundarias él me saca 4400 yo reparo ahí trato de ver si se va a poner de costado o no va bien angulado va bien angulado busco tomar mi posición busco tomar mi posición ahí le hago un rebote de dos impactos siempre mirando a los dos cruceros que venían detrás persiguiendo que fueron los únicos que me pudieron hacer un buen daño en cuanto a incendio porque otra cosa no me hicieron acá Libuki tratando de ver la trayectoria que iba a tomar se despinta hay un Benson por ahí bueno bien el Missouri de adelante va haciendo el trabajo bien normal yo como soy más novato voy más tirado hacia atrás acá me voy a pegar contra el New Orleans ahí trato de apuntar a los cañones y no logro darle bien de lleno dos rebotes acá contra mi 456 bueno acá me quedo trabado con el New Orleans había gastado ya los proyectiles estaba cargando justo el atago estaba de costado era la idea pero teníamos que sacar de adelante el Missouri y quería mostrar más o menos a donde apuntarle ahí apunto a la ciudadela fijate no le entro bien pero le saco casi 6000 de daño iba como muy angulado ahí entra en rango murió por la inundación bien el Ibuki el Ibuki busca incendiarme ya torpedearme también y acá le digo ojo conmigo no se juega acá tendría que haber apuntado un poquito más adelante 3000 4000 le saqué 6000 de daño tendría que haber apuntado un poquito más adelante viendo sabiendo no viendo sabiendo que es un crucero y que viajan a buena velocidad bien el VIXMAR nos va a hacer de tapón así que eso estaba bueno perdón por el sonido del teléfono al atago le hago dos sobrepenetraciones aún le queda algo de vida ya el otro Missouri fue igual que el VIXMAR así que estaba quedando solo junto al nuevo Orleans ahí al Ibuki le doy una salva de con la trasera y al bolsillo una ciudadela y adentro bien ahí vamos a derribar un avión no se ve por la calidad de video que tengo así que pero fue con la secundaria de 127 milímetros ahí al atago le vamos a sacar un poquito de vida calculo la distancia le va a tomar 4455 reparo por si acaso y veo que me va a lanzar los torpedos así que se puso en posición me los lanzó y acá le hago frente adentro también ahí más o menos unos 5000 se pone en rango me alarga los torpedos me cañonea con AP ya sabía que venían los torpedos por ahí así que voy girando apunto a la ciudadela y adelante bien el Benson que no deja de romperme y justo cuando lo estoy por apuntar con las secundarias la partida termina ya las secundarias le estaban haciendo daño así que bueno bueno esta fue la partida que más o menos salió linda 100.284 de daño 438.756 de dinero salí en primer lugar con 3 bajas y más o menos 28.000 25.000 24.000 alibuki de tier 9 bien 344.000 limpios casi 345.000 el costo de reparación es de 60.000 33.000 de munición una buena experiencia 116 experiencia libre y bueno esto es el Missouri es un gran barco sinceramente me gustó mucho me gustó bastante debo reconocer que su potencia de fuego es muy buena mi puntaje sería un 8.9 en cuanto a lo que es el barco y recomendación de compra 100% es un barco histórico es un barco que debe estar en el puerto de todos nosotros aquellos que tengan la posibilidad de poder comprarlo yo lo recomiendo al 100% entrena muy bien muy rápido y bueno nada comprenlo porque es un muy buen barco y para todos aquellos que son experimentados van a saber sacarle bien el jugo yo que soy un novato 100.000 de daño es bastante para mi pero se pueden hacer muy buenas batallas y muy buenas partidas y importante entrenar a nuestro capitán bueno chicos como les digo siempre like favoritos comenten déjenme en los comentarios cualquier cosita que se me haya pasado en el video déjenme sus comentarios me ayudan bastante y como digo siempre nos vemos en la alta mar chau chau no 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 ¡Gracias!